Hola mis familias hermosas, buenas tardes, como están todos? Bendiciones para todos. Miren, vamos a hacer de comer y les voy a preparar una machaca. Aquí tenemos, miren, un cuarto de machaca, la vamos a hacer con rajas de chile poblano. Aquí tenemos cinco chiles poblanos, tenemos una cebolla, tenemos ajo, consomé y pimienta. Esto va a ser bien rápido, bien sencillo, pero bien sabroso que va a quedar. Y pues vamos a empezar con el proceso. Miren, aquí ya tenemos caliente el sartén, le vamos a poner el aceite. Se vaya calentando para guisar la deliciosa machaca. Miren, aquí estamos picando nuestra cebollita en julianas para guisarla, para hacer nuestra machaca. Ahí está. Miren mis familias, ya está bien calientito el aceite, le vamos a poner la cebolla, aquí ya la tenemos lista. Para que se vaya cociendo, mientras vamos a hacer las rajas de los poblanos, le vamos a poner el ajo, miren. Este es el gran sabor de un guisado. Vamos a dejar que se cosa muy bien para poner las rajas. Miren mis familias, esto huele bien delicioso. La cebolla con el ajo siempre huele muy bonito. Y miren, ya está lista la cebolla y el ajo. Le vamos a poner las rajas, aquí las tenemos, miren, ya listas. Que se vayan cociendo. Ya que estén un poco, a medio cocer, le vamos a poner la machaca, para que se cosa ya todo junto. Miren familias, así está quedando esto. Los chiles ya se están casi a medio cocer. Les voy a explicar. Estos chiles hoy yo no los puse a asar. ¿Por qué? Porque los iba yo a freír así con la machaca. Entonces, estos chiles no van a asar, ¿eh? Para que sepan. Pero sí es muy importante antes guisarlos con cebollita y el ajo, así como les puse. Para que le dé un buen sabor a su guisado. Y pues mientras estamos aquí, este, guisando. Los invito a que se suscriban a mi canal, El Sazón de mi Cocina. Me encuentran en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram. Y compartan, denle like, comenten. Para que puedan seguir viendo más videos, más contenido. Y pues miren, ya le vamos a poner la machaca, porque los chiles ya están a medio cocer. Aquí está la machaca, miren. La vamos a... A dejar que se coza muy bien, para que esto quede muy delicioso. Porque el sazón es lo que cuenta en nuestra comida, ¿eh? Siempre. Vamos a dejar que se coza muy bien, ya está bien, este... Ya la... está bien revueltita aquí, miren, con los chiles y la cebolla. Ahora vamos a dejar que se coza muy bien. Miren, le vamos a ir echando la pastillita de consomé y la pimienta. Para que vaya agarrando buen sabor esto. Vamos a revolver. Y miren, qué delicia. Unos taquitos de machaca, con una salsita y... A disfrutar. Pero vamos a dejar que se coza muy bien. Y pues miren, así quedó la machaca. Con rajas, esto está bien delicioso. Esto me lo estoy saboreando. Está bien rico. Prepárenlo, ¿eh? Que está bien fácil, bien sencillo y queda bien sabroso. Y pues vamos a disfrutar un delicioso taco de machaca. Hay muchas formas de guisar la machaca. La podemos guisar con zanahoria y calabacita. La podemos guisar con huevo. La podemos guisar así con estas rajas. En salsita de muchas... De muchas maneras se puede guisar. Y queda muy deliciosa. Miren, vamos a disfrutar de un delicioso taco. Aquí tenemos una tortillita quemadita que me gustan. Y vamos a apagar. Porque esto ya quedó listo. Miren, aquí está nuestro taquito de machaca. Con rajas. Le vamos a poner... Como esto no pica. Los chiles con ganas no pican. Le vamos a poner salsita. Miren, aquí tengo salsita de mango. De la que hice los días pasados. El video que les puse. Aquí está. Y vamos a probar este delicioso taco. Está riquísimo. Vamos a probar. ¡Vamos a probar! muchas gracias que Dios me los bendiga